De acuerdo a lo que hemos ido recibiendo de gremiales y de productores, han sido muy bienvenidas y esperamos que realmente sean, de alguna manera, una ayuda y un paliativo a la situación difícil de la sequía que estamos viviendo. ¿Altera de alguna manera las finanzas del Banco República? Bueno, el Banco República está en una posición muy sólida y por supuesto que algún... algún... se va a sentir, digamos, pero confiamos de que es más importante, en realidad, responder a las urgencias del momento que a unos resultados que no van a ser en el margen total del banco, no van a ser tan sensibles y pensamos que siempre hay temas que son más urgentes que otros que son importantes. ¿Es muy grande el endeudamiento del sector agropecuario con el BRAU? Bueno, el endeudamiento, sí. Digo, en la medida que el sector agropecuario, como todos sabemos, siempre ha sido una de las principales líneas de acción del banco y el banco siempre ha estado para responder a ello. No hay una mora importante en el sector, el sector en general estaba cumpliendo correctamente. De esta manera, creemos, justamente, estamos tratando de ayudar a que no se deteriore en ese sentido, como la principal medida que hemos tomado, que es la de prorrogar todos los vencimientos por 180 días, creo que es lo mínimo que podíamos aportarle en este momento, una situación que, sin lugar a dudas, para los productores es muy dramática. Hemos hecho la prórroga de los vencimientos, también estamos abriendo líneas convenientes para aquellos productores que sientan la necesidad, estamos mejorando incluso automáticamente y por un tiempo el plafón, es decir, la capacidad de que el banco le pueda dar de crédito a cada uno de los productores, y bueno, estamos siempre a las órdenes con las distintas líneas que tenemos, por supuesto, ya desde hace tiempo tenemos líneas para riego, líneas, diversas líneas que son convenientes, y bueno, estamos realmente en la primera línea de batalla tratando de dar una mano en este momento difícil.